Y vía YouTube lo están haciendo. También ponen Radio con Voz en Vivo y ahí aparecemos también en Twitch. ¿Siguen puteando? ¿No? ¿Estás tranquilizando? No, no, no. ¿Estás mejor? ¿Estás mejor? Marte 13, bueno, qué sé yo, ya se nos va a pasar. Recién uno de los oyentes decía esto, ¿no? Digamos, no califico. O sea, a veces parece que es... Me ha lo loco, ¿no? Como la contradicción. Laburo, soy monotributista, tengo un auto a mi nombre. Todo eso me termina jugando en contra. Porque si no lo tuviese, podría, digamos, acceder o calificar para algún tipo de ayuda o algún tipo de plan que no tengo. Esto que decíamos, ¿no? Es la clase media más ahorcada que cualquier otra. Yo creo que este oyente tiene razón y expresa en unas palabras la frustración de la gran mayoría de la Argentina. Y creo que esto se resuelve pudiendo volver a conformar un país de verdad que se pueda salir adelante. Y no quiero ser abstracta en la respuesta. Pero si nosotros no ordenamos la situación económica, es imposible pensar en un sistema de crédito. Por ejemplo, para poder acceder a la vivienda o para poder, no sé, pensar un programa de alquileres. Con una inflación mensual como la que estamos teniendo. Realmente es muy, muy difícil. Entonces, lo que yo creo que tenemos que hacer es estabilizar el sistema económico general, tener un plan de crecimiento. Y después, la política social tiene que ser también temporal. Tiene que estar vinculada al mundo del trabajo. Tiene que servir para que una situación realmente de asistencia y bien crítica el Estado esté presente, pero que genere un puente, un puente entre donde estamos hoy y donde queremos estar. Entonces, tiene que estar pensada en esa dirección. Lo que pasa es que si se profundiza, ya vamos, prometo, pero se profundiza la crisis, ¿en qué momento sacas el plan? O la ayuda o la asistencia. ¿El potenciar hoy habría que sacarlo, por ejemplo? Yo creo que, de nuevo, no es una cuestión de cuándo lo saco solamente, sino cómo hago para que el potenciar realmente integre al sistema económico formal. Me parece que la pregunta es otra. Entonces, si en cualquier situación en la que estamos, en un momento crítico, podemos, en ese momento de emergencia, hacer algo para que la persona salga más empoderada. Y ahí me parece que es donde está la pregunta y el rediseño. Asumimos muchas veces que la política social es solo asistencial. Yo creo que la política social tiene que estar presente, pero tiene que ir generando ese camino. Ese camino que se traduce en distintas maneras. Digo, en, por ejemplo, pedir una condicionalidad educativa, en estar diseñada en un programa, si es de competencia laboral, al mundo del trabajo, en los sectores... Estar condicionada decías que fue lo que planteó... Lo que planteamos en la ciudad, que fue una discusión recontra polémica. Estuvimos acá con Soledad Acuña, fue un... Los doyentes estaban enardecidos. Enardecidos casi diciendo como... Y encima, digamos, que por alguna razón no están pudiendo mandar a los pibes al colegio, se los sanciona con la amenaza de sacar... ¿Se acuerdan que fue una discusión? No es el espíritu de la medida. Primero, vamos a la ciudad y después, si quieren, vamos como en general. Todos los programas de transferencia acondicionada... Este con tal chiquito... Ciudadanía Portenia. Ciudadanía Portenia es un programa de transferencia acondicionada en la Ciudad de Buenos Aires que se le da a hogares que están en situación de vulnerabilidad una ayuda económica a través de una tarjeta para que puedan complementar ingresos para comprar alimentos. ¿De cuánto? Depende del hogar. Pero está en promedio de 15.000 pesos. Depende mucho del grupo familiar porque es por hogar el programa. Ok. Se da a través de una tarjeta que se paga todos los meses y las familias con eso pueden comprar alimentos, elementos de higiene, útiles escolares y demás. Todos los programas de transferencia acondicionada en general como Ciudadanía Portenia, la UAHE, programas en Brasil como el Bolsa Familia, el Juancito Pinto en Bolivia, digo, se llaman justamente transferencia acondicionada y para comprarlos lo que se le pide a las familias es una condicionalidad en salud y en educación porque se considera que sirve también para detectar alertas tempranas y para mejorar las condiciones y posibilidades de la familia. Antes de la pandemia en el mundo académico, social, había mucha discusión si las condicionalidades eran necesarias o no, sobre todo porque tenían un alto grado de cumplimiento. Si vas y cumplís con el ciclo. Si lo tenés que exigir o no. Había como, si querés, un debate en eso. Yo creo que después después de la pandemia y con el deterioro de la asistencia a las escuelas que es un poco lo que despertó toda esta medida en la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires el Ministerio de Educación compartió un dato que el 30% de los chicos estaban faltando al menos una vez por semana, lo cual es grave. Entonces, ¿qué decidió hacer? Cambiar cómo se computa la regularidad. En vez de que se compute una vez por año, luego se va a computar de manera bimestral. ¿Qué es lo que hacemos nosotros de Desarrollo Social acompañando esta medida? Pedir el certificado de regularidad cada tres meses. ¿Por qué? Porque entendemos justamente que si una familia no está cumpliendo con esto es porque hay una situación que es grave y hay que poder intervenir a tiempo. Es un buen indicador. Claro, pero así sonaba que había un castigo. Una amenaza, un castigo. ¿Cómo se interviene? Digo, ¿cómo se intervienen esas familias para saber cuál es la problemática? nosotros ahora en estas semanas desde que salió esta medida lo que hicimos fue contactar a todas las familias que son beneficiarias del plan a través de distintas maneras llamados telefónicos, mail, encuesta en territorio. El primer cruce se va a hacer a principios de octubre porque es una medida que empezó en agosto, claro, fin de septiembre. Ahí cuando detectemos estos casos que no están cumpliendo con esta regularidad se los va a contactar y un equipo de asistentes sociales del ministerio que ya trabajan en este programa se va a poner en contacto con la familia para ver cuál es la situación. Digo, si hay una situación de cuidado, de trabajo, de violencia, de pérdida de hábitos. Digo, la verdad que la pandemia cambió mucho los hábitos de toda la familia, no solamente las de los sectores populares, pero queremos tener un sistema de detección de alerta temprana. Recién, si al otro cruce la familia sigue sin regularizar esta situación, ahí es donde se va a proceder a dar de baja el componente de hijo, no todo el plan, y la posibilidad de que la familia siempre lo, en caso de que regularice, se pueda dar de alta. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Que si después de todo este acompañamiento la familia sigue sin regularizar, tenemos una problemática más grave, y tenemos que intervenir de otra manera, dependiendo cuál sea el contexto en el que estemos trabajando. Es que no tiene un espíritu, digamos, punitivista. No, por supuesto que no, tiene justamente un... Es raro. A ver, vamos a... Atentemos oyentes, tenemos el con qué te colabas, tenemos mucho y poco programa. Un comentario nada más de esto. Todos los programas están diseñados de esta manera, porque se considera que la salud y educación son como bienes públicos y a través de estos programas se mejoran las capacidades de la familia. ¿Cómo se mejora sacándole el alimento a una criatura? Pero de nuevo, está llegando la enfermedad, entonces si el Estado en una situación crítica asiste, pide eso como condicionalidad para que las personas puedan estar en mejores condiciones. En general, todos los programas se diseñan de esa manera. Entonces, si una ley, cuando se cree el programa Ciudadanía Porteña, establece esto también, pues no es algo nuevo, lo que nosotros estamos cambiando es la manera justamente en la que intervenimos para poder detectar alertas tempranas. Me parece que hay un sentido en eso y que hay que cumplirlo. Y si no, rediseñemos todos los programas, porque si no, las discusiones de política social no son sinceras. Y me parece que ahí hay una oportunidad. Y yo creo que en un contexto después de la pandemia como en el que estamos, pedir las condicionalidades educativas es importante, porque le da al Estado la posibilidad de intervenir a tiempo. Entonces, es una manera con dispositivos que ya están funcionando en el territorio, en complemento con las distintas escuelas, poder tener toda la información posible para intervenir a tiempo y cumplir el objetivo que tenemos todos, que es que los chicos estén en la escuela. Sigue la gente llamando. A lo largo de estos años fueron, aparecen cada vez más edificios y edificios en los distintos barrios de la ciudad y no más escuelas y no más centros de salud y no más hospitales y no más programas comunitarios. Entonces, toda esa contención social que es necesaria en estos tiempos disminuye en lugar de aumentar. Lo que está diciendo no es verdad. Bueno, un poco fuerte, ¿no? No, verdad, bueno, nada, con respeto, chicos, acá digo, las reglas de juego son como claras, con respeto a lo que sea, decir que alguien que está acá miente no está bueno, no está bueno para arrancar. Creo que todo es, de nuevo, opinable, yo creo que si es objetivo que Horacio Regalí desde que volvió a la democracia hasta hoy es el jefe de gobierno que más ha invertido en materia de infraestructura social. Eso se puede hacer una comparación presupuestaria y es el gobierno que más ha invertido en este tema. ¿Falta? Falta muchísimo. Después creo que son discusiones como complementarias y me parece que, volviendo también y conectando con el tema anterior, no es un tema o el otro, es hay que invertir en educación, hay que invertir en salud, hay que nivelar la cancha para los que están más abajo de todos, hay que tener una política productiva, hay que tener una política urbanística de crecimiento en la ciudad, de hecho, hace poco salió una modificación al código urbanístico para Núñez y Belgrano porque los vecinos plantearon que no querían en algunas zonas edificios en las alturas y se hizo una modificación, entonces me parece que son agendas complementarias en una planificación general de ciudad. Me hiciste acordar, Núñez o Belgrano, si andás por el hipódromo tratándose de quedarte en la casa de un amigo y volvés mañana porque está como semana. Dua Lipa, hoy y mañana. Ah, hoy está Dua Lipa. O sea, estuvo caminando por la boca, en el Ateneo. Sí, no sé, bueno, pero la zona es... No, está muy complicada. Es más, del hipódromo buscate un amigo, quedate en la casa, o sea, hoy más tarde, qué sé yo, no sé. Iba a haber un partido que se termina suspendiendo también porque, bueno, no había tal seguridad para... Había dos partidos y encima Dua Lipa. Se jugaba Huracán Barraca Central que están empatando uno a uno y también se jugaba Vélez Central Córdoba. Se suspendió Vélez Central Córdoba porque, bueno, parece que la ciudad no tenía mucha policía para tener dos partidos y también el recital de Dua Lipa. Un mensaje para la señora ministra. Vivo en Balvanera. Sería bueno que recorran cada tanto para ver qué pasa acá con la venta de drogas, con la inseguridad, con la situación de los jóvenes. Está enojada de la gente, María, ¿no? Está enojada de la gente y me parece que es atendible eso. Contra el enojo de la gente hay que escucharlo y creo que la manera es que la política dé más respuestas. La única manera de poder canalizar ese sentimiento que es válido es dando respuestas, volviendo a tener oportunidades de desarrollo, resolviendo los problemas. Digo, si está vecina, recorremos todos los días, sin duda se puede hacer siempre más y eso me parece que es importante, pero para mí no hay manera de gestionar lo público sin estar en los lugares en donde trabajamos. Digo, recorriendo, escuchando a los vecinos, conociendo de primera mano los problemas. vos recién estabas pensando que yo tenía tantas ganas de meterme en el bolo del programa. Digo, este es el programa donde te apoyas en la silla y de repente termina el programa. Pero me quedé con muchas ganas de charlar con vos de política, lo vamos a hacer ahí comiendo un ceviche. Pero nosotros también estamos como divorciados de la agenda de la gente, de los vecinos. Porque estamos como con la calentura de, bueno, vamos a ver, no sé, si Jorge Macri, si Mauricio Macri dice en marzo o mañana si saca el libro para salir en la cancha, si Patricia Bull se radicaliza. Falta, no sé, un año, cuatro meses. Pero no sé si el vecino que está del otro lado no tiene ganas de discutir. No sé si tiene ganas. Me parece que hasta le resulta, no lo sé, pero como obsceno que estemos discutiendo con la calentura y hablando un 20, 23, pero digo, con vos o con cualquier dirigente político, ministro, digamos, con quien fuese, cuando no sabemos cómo terminamos el 2022. Por supuesto, y por eso para mí la política tiene que discutir ideas, proyectos y sobre todo generar acuerdos o administrar disensos en temas concretos que nos permitan resolver los problemas cotidianos que tienen los vecinos, las vecinas que realmente son muchos. Yo creo que la política está para eso, para escuchar y para dar respuesta. No te asusta el enojo, digamos. No, me parece... Porque uno escucha gente enojada, cansada, ¿no? Tú como estás... Digo, te sentás vos si se sienta alguien de... Bueno, son oficialismo en la ciudad, pero de gobierno pasa lo mismo. Yo a veces pienso, digo, ¿hace cuánto que gobierna también el PRO en la ciudad? Desde 2007. Son 15 años también. Entonces, no creo que sean reclamos de ahora también. Hay muchos que deben venir de hace mucho tiempo y decir, ¿por qué no está pasando esto? No lo sienten también así como, bueno, estos 15 años tenemos todavía un montón de deudas que quizás ya no deberían ser de deudas. Mira, nosotros lo que creemos es que nuestra propuesta de gobierno viene avanzando en todos los temas. Creemos que estamos dejando una ciudad mucho mejor que la que encontramos. Después podríamos profundizar en cada uno de los temas, pero siempre se puede hacer más. Siempre podés seguir profundizando y dando respuestas. De eso se trata también la política y en un país que tiene las cifras sociales de indicadores de pobreza que estamos teniendo, por supuesto, o escuchamos lo que planteaba el oyente anterior que planteaba yo trabajo todos los días y sigo siendo pobre. Más vale que hay muchos temas de los que nos tenemos que seguir ocupando. Entonces, a mí el enojo lo que me hace es me interpela, me hace conectar más, tratar de dar mejores respuestas, es hacerse la pregunta de cómo podemos hacer para que la política tenga cada vez más sentido y más resultados. Yo creo que eso es donde tenemos que focalizar y la respuesta es eso, concreta. No, por eso, escuchás a los oyentes que están preguntando en el 2023 vas a apoyar a, no sé, a Horacio o a Mauricio o a Bullrich o a Jorge Macro, no están preguntando eso, no es lo que está pasando. Y 59. Lo detesto, hoy lo detesto, Fernando, porque me echa, me echa del programa, me quiero quedar, me quiero quedar. Juan López se lleva